Bienvenidos a MSP Edición Diaria. El Secretario de Salud de Puerto Rico confirma que hará cambios estructurales en la agencia. Estará vigilante al asunto de la metadona y el uso de drogas reparativas para lograr un control mayor del problema del uso ilegal de drogas en el país. Estará pendiente la situación de las cárceles. Considera que hay que despenalizar el uso de drogas para los confinados y para las personas que son adictos a drogas que los considera enfermos. Nos acercamos o no al tema de la inmunidad de rebaño. La directora del programa estatal de salud de Puerto Rico dice que lo vamos a lograr. Mientras que la directora del grupo Voces dice que se está trabajando en lograr evitar que más gente tenga resistencia a la vacunación, sobre todo en los sectores jóvenes. Está con nosotros como invitada especial de esta edición la compañera Bruni Torres, que tiene entrevistas también para nosotros. Estuvimos hablando con Caritia Ruiz, la directora de la oficina del gobernador, quien nos explica básicamente cómo siguen dirigidos los esfuerzos del gobierno para llevar las vacunas a la población más complicada que se va haciendo la más joven. Sabes que el acceso de la información es amplio, mucha noticia que no es correcta, mucha desinformación sobre la vacunación. Así que el gobierno está haciendo unas campañas y unos esfuerzos adicionales que incluyen la inauguración del primer centro comercial, la inauguración del primer centro de vacunación en un centro comercial y por eso es que nos encontramos aquí para este programa en Plaza Las Américas. También hablamos con una joven que precisamente es enfermera con 23 años nada más y hace una exhortación precisamente a la juventud para que no le tenga miedo a la vacuna y acceda a venir a los centros comerciales también a vacunarse, sobre todo a este que es el primer centro y hasta el momento el único centro comercial con vacunaciones disponibles desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche del lunes a sábado y los domingos hasta las 7 de la noche. Así que esa es la información que vamos a tener en el programa. 22 centros comerciales se van a reunir con el Grupo Voces para continuar expandiendo este proyecto que comienza esta semana aquí en Plaza Las Américas. Esto es MSP Edición Diaria que comienza ahora. Con el secretario de Salud Pública de Puerto Rico ya ha confirmado, doctor Carlos Mellado, doctor, en la revista de Medicina y Salud Pública tomamos la reacción rápida del presidente del Colegio de México. Nos dijo que después de su confirmación él esperaba que usted hiciera cambios estructurales. Porque como ya está confirmado, ¿qué va a hacer usted? Pues mira, ciertamente sí hay más libertad de poder hacer estructura porque la propia ley específica del Departamento de Salud Orgánica le dará potestad al secretario de desarrollar la estructura de acuerdo a la política pública que vaya a establecer. En este caso pues nosotros estamos en el COVID, digo no es que vayamos a establecer una política específica para COVID, pero sí lo que queremos es quitar la burocracia que hay en el Departamento de Salud y dejar al secretario que quizás pueda tomar más decisiones salubristas y poner un administrador que puede trabajar con todo lo que es administrativo. Crear la figura del epidemiólogo, ¿verdad? El chief epidemiology officer, el epidemiólogo del Estado, junto a un médico. ¿Otra vez? Porque no. Hace un tiempo que no estaba. Claro, pero de una manera en donde sí también exista un médico del Estado, ¿verdad? Que estos dos componentes puedan generar de la propia información que se obtenga epidemiológica, política pública salubrista. Porque precisamente el Departamento de Salud, además de llevar las estadísticas, tiene que enfatizar en general esa política pública y esas son las dos estructuras importantes que nosotros queremos crear, obviamente reforzar el laboratorio del Departamento de Salud, que es algo sumamente importante, crear un laboratorio. Nosotros en Puerto Rico necesitamos tener un laboratorio específico. La vuelta a los famosos hospitales municipales, porque eso como que se abandonó un poco y en una pandemia hemos dado cuenta de que... Mira, los centros de salud de los municipios juegan un papel sumamente importante. O sea que yo creo que, y eso lo hemos discutido con el señor Combernador, de hecho es parte de su política pública, poder buscar aquellos municipios que no tengan acceso a servicios de salud, ayudarlos a que puedan tener sus centros de salud, propiciar que los centros, los IPAS también puedan tener esos horarios extendidos. O sea que tengamos acceso a servicios de salud, porque sabemos que en Puerto Rico hay lugares que no tienen acceso. La salud mental es un problema serio, y la salud mental en las cárceles. Murieron cinco confinados de sobredosis en varios meses. El secretario de Servicios contra la Adicción y Salud Mental nos dijo que quería universalizar metadona y fremosina. ¿Usted está de acuerdo con eso y qué va a hacer con ese problema mental y de adicción en las cárceles? Mira, lo primero es que nosotros tenemos que ver la adicción como una enfermedad. Nosotros no podemos seguir viendo a la adicción como un criminal. Yo creo totalmente en la despenalización del adicto, ¿verdad? Y eso es algo que lo digo y lo tengo que decir. ¿La despenalización del adicto o de la droga? Despenalización de la droga, obviamente, para esas personas que tienen adicción. O sea, meter un preso, un paciente, porque ahí anda con un vallel de heroína, desde el punto de vista saludrista no hace ningún sentido. Pero ciertamente eso tiene que venir atado a un buen programa de educación, a un buen programa de adicción en Puerto Rico, porque no es tan solo darle la metadona en la buprenorfina, es poder trabajar con ese paciente, poder sacarlo de ese entorno donde ese paciente tiene su adicción. O sea, es un tema sumamente complicado, pero es un tema que nosotros tenemos que trabajarlo, porque nosotros siempre nos enfocamos en la salud mental, en la salud física, y nos desligamos de la salud mental, incluso dentro de la misma propia medicina primaria. Y yo te tengo que confesar, ¿verdad? La comunicación entre lo que es salud mental y salud física es bien difícil. Muchos de los pacientes tienen problemas que lo más probable sean somatizados por problemas que tienen de depresión, de ansiedad. Y ahora con lo del COVID, eso tiene que estar todavía peor. O sea, que tenemos que trabajar con eso. ¿Qué va a hacer con la marihuana medicinal? ¿Qué va a pasar con eso? La marihuana medicinal, el cannabis medicinal tiene que continuar, ¿verdad? Es una buena herramienta para el dolor, pero se tiene que regular. O sea, tenemos que trabajar con la regulación, tenemos que velar, ¿verdad? Porque esto no vaya a ser... Mira, yo te diría que no. Te diría que no está descontrolado, pero no podemos darnos el lujo que se descontrole. Sí, tenemos que generar más acceso a los pacientes, ¿verdad? Tener este tipo de tratamiento es un poco que funciona, funciona, pero funciona para el dolor. Como de la misma forma que te digo, yo no creo en el SANAX recreacional, tampoco creo en el cannabis recreacional. Yo creo que cada sustancia tiene su utilidad médica y tenemos que desarrollarla al máximo. ¿Usted pediría al Senado que considere una nueva versión o algún nuevo intento para prohibir las terapias de conversión o lo dejaría así? Mira, en cuanto a las terapias de conversión, la posición mía es siempre y cuando algo vaya en deterioro de la salud de una persona, yo no voy a estar de acuerdo desde el punto de vista salubrista. O sea, ciertamente hay que separarlo, que es un consejo espiritual, de esa parte yo no entro. Pero la parte que tiene que ver con lo que es psicólogo, psiquiatra, pues yo creo que sí. Bueno, que de hecho yo no he visto que se hace terapia de conversión, ¿verdad? Que eso es algo que es importante que se establezca. Es otro problema que no se sabe si hay terapia de conversión. Por eso, y desde ese punto de vista, si eso genera algún tipo de trauma o maltrato, que de hecho no se puede tratar algo que no existe, porque dentro del DSM-IV no hay nada... O sea, si la persona es homosexual, pues homosexual no tiene que ver nada con una enfermedad como tal vez. Por lo tanto, yo tengo que defender lo que es la parte salubrista. O sea, pero en cuanto a la terapia de conversión, si la persona quiere buscar un consejo espiritual, eso es otra cosa. Pero específicamente no se puede tratar algo que no tiene un diagnóstico. Y eso es importante que la gente lo entienda. Hay menos vacunas Pfizer y ahora se autoriza el uso de la vacuna Pfizer para los mayores de 12 años. O sea, ¿qué está pasando con eso? Mira, no, estamos recibiendo más vacunas Pfizer. Nosotros recibimos más de 50, 54 mil vacunas Pfizer semanales en respecto a Moderna, que son como 32 mil. O sea, sí se está recibiendo más vacunas Pfizer, además de los programas de farmacia Walgreens y los diferentes retail pharmacy programas que también reciben vacunas por otros lugares. ¿Se va a recibir aquí en Plaza... Sí, sí, lo que estábamos hablando, sí. Lo que pasa es que la logística es complicada, pero ciertamente, claro, que la vamos a tener aquí. ¿Va a haber otros centros comerciales grandes, Plaza del Caribe, Mayagos, Moana... Eso estábamos hablando y sí, vamos a trabajar con eso, sí. Ciertamente lo tenemos que hacer. O sea, que se va a generalizar. Se va a generalizar, correcto. En cuanto a las escuelas y los municipios, hablábamos con el director ejecutivo de Puerto Rico Health Plus y nos decía que puede haber un nivel de positividad inflado, que no es correcto, si la muestra es pequeña del estudio que se hace y eso puede afectar las clases. ¿Qué van a hacer con eso? Lo que pasa es que por eso es que una de las cosas que nosotros estamos analizando, por ejemplo, tú tienes un municipio como Culebra. O sea, Culebra cae en rojo con seis pacientes. Obviamente es complicado, ¿verdad? Y por eso es que entonces nosotros, y en aquel momento, vuelvo y repito, la decisión fue tomada basada en que había una gran cantidad de pacientes y nosotros decidimos, mira, hasta que nosotros no veamos, recuerda que es algo nuevo, no veamos qué pasa con estos pacientes, si es que es la variante, si es que la variante puede atacar más a los jóvenes. Eso no lo hemos visto, a Dios gracias. Por lo tanto, tenemos que entonces ver la escuela, ¿verdad? Y el salud tiene que ver con otras cosas, la salud mental, la obesidad, porque la nutrición viene completamente de las escuelas, en el caso de las escuelas públicas, comedores escolares, la vacunación. O sea, y tenemos entonces que proteger a los jóvenes y a los niños para el COVID, pero tenemos que propiciar a que las escuelas estén abiertas. Y eso siempre ha sido nuestro norte. ¿Para este jueves está listo todo? Sí, para este jueves está listo. Recuerda que el proceso de certificación de escuelas nunca paró, se siguieron certificando las escuelas aunque no tenían estudiantes. ¿Qué van a hacer con la proliferación de personas que no son médicos y que están por ahí dando tratamientos cosméticos? Los vamos a estar velando y los vamos a estar arrestando como hemos hecho hasta ahora. ¿Cuántos han arrestado este año? Yo creo que han habido como 4 o 5 casos, ahora mismo no recuerdo específicamente, pero han habido varios casos. ¿De dónde están viniendo? ¿De afuera? Vienen de afuera, vienen de afuera a trabajar con estética, a poner botox, a trabajar con un montón de tratamientos estéticos. Y eso pues, ¿verdad? Ellos son médicos y nosotros respetamos eso, pero en Puerto Rico hay una ley y orden. ¿Cuál es su intervención, si alguna, en el asunto del problema de acreditación, de neurología, de recinto científico? Mira, eso es de recinto, pero el gobernador nos ha pedido que nosotros lo ayudemos. Ciertamente hay algo importante, ¿verdad? La parte de las enfermeras y todo el recurso humano es parte del Departamento de Salud, y eso lo hemos reconocido siempre. Por eso tenemos una asignación de 15 millones de dólares para poder trabajar con esto, que sean recurrentes. Ahora bien, nosotros vamos a ayudar al recinto desde el punto de vista cualquier situación que necesite para poder luchar para que esta acreditación se nos dé una oportunidad para poder así hacerlo. Estamos en la disposición. De hecho, hoy tengo una reunión con el señor gobernador precisamente para esto. O sea, que nosotros estamos trabajando... ¿Le tardaría dos años para que lo vuelvan a creer? Estamos trabajando para hacer una buena contestación, para ver si nos dan una oportunidad. ¿Tendrían que traer neurocirujanos u otro tipo de médicos de afuera? Si no, vamos a tener que traer neurocirujanos, sí, definitivamente, pero ese servicio no puede quedarse afuera. Pero nuestro honor de ahora es poder luchar por la acreditación. Gracias, doctor. Gracias a usted. El secretario de Salud, Carlos Mellado, para la Revista de Medicina y Salud Pública. Estamos con Lili Rodríguez del Grupo Voces, un grupo privado que se dedica a la vacunación, pero que ha sido designado hoy varias veces en una conferencia de prensa como el brazo operacional del Departamento de Salud en el asunto de la vacunación. Estamos en Plaza de las Américas, donde esta semana comienza el proceso de vacunación en horas de apertura del centro. ¿Cómo va a ser esto, Lili? Mira, Penchi, dentro del plan de vacunación, había un momento donde teníamos que empezar a extender los horarios. Así que Plaza nos ha dado la oportunidad de tener un espacio hasta el mes de noviembre o diciembre. Va a depender de cuánta gente llegue a vacunarse. Donde vamos a estar vacunando de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y los domingos, de 11 de la mañana a 7 de la noche, en el local que queda justo al lado de la entrada de Sears, dentro de Plaza de la América. Esto, yo te diría que le da flexibilidad a la gente a tener buen estacionamiento, seguridad de poder llegar en la noche, para que entonces pueda facilitar su proceso de vacunación. ¿Y esto va a ser posible en Plaza y se extenderá a otros centros comerciales como Plaza del Caribe? Porque ya hay gente preguntándome que nos están viendo ahora mismo diciendo ¿Y Plaza del Caribe? ¿Y Maya Westmore? Bueno, pues te comento que ya en la tarde de hoy tenemos una reunión con un grupo de unos 22 centros comerciales. Voces no va a poder estar en los 22 centros comerciales de manera permanente, como va a estar en Plaza de las Américas, pero hay un plan de trabajar como una ruta a través de los diferentes municipios. Estamos tratando de llegar a la gente, Penchi. Estamos tratando de llegar a donde la gente sí está viniendo, donde la gente se está reuniendo. Es importante que ya ahora llegó la etapa donde tenemos que ir a buscar a las personas y eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Cuánta gente va a trabajar aquí? Mira, aquí vamos a tener unos 18 inmunizadores por turno. Vamos a tener unos 16 registradores. Vamos a tener tres gerentes que se van a estar turnando y un personal paramédico que tiene que estar diariamente en la vacunación. Y vamos a estar teniendo las vacunas de manera diaria. O sea, las vacunas no van a estar refrigeradas aquí. Eso es como se ha explicado en otras ocasiones, un protocolo un poquito más complejo. Por esta semana vamos a tener la vacuna de Moderna y la vacuna de Johnson & Johnson, que hay personas que nos han estado escribiendo en las redes sociales que es la vacuna que quieren, aquí la vamos a tener disponible. Y más adelante, cuando el Departamento de Salud ha sido en tienda, pues entonces integraremos la vacuna de Pfizer. ¿Y cuánto cuesta esto? Si vamos a calcular. Mira, Penchi, yo no tengo idea de lo que cuesta, pero sí te puedo decir que Plaza de las Américas ha donado el espacio. Te tengo que decir que Diver Philips ha donado todo el equipo que se está utilizando aquí, mesa, silla, rotulación, todo lo ha donado esta organización que se llama Diver Philips. Y el personal que va a estar aquí trabajando se está financiando con una propuesta federal que se le otorgó a Voces, que es precisamente para costear el personal. Que más o menos rondea cuánto. Bueno, en realidad pudiéramos decir que estar aquí durante una semana pudiera estar rodando una nómina de 3 mil, 5 mil, 6 mil dólares entre la nómina. Porque el personal de registro son voluntarios. Entonces es una combinación de personal contratado, que son los profesionales que administran, y de personal voluntario. Pero si fueran a pagar por este espacio... Lo diría a cuervo contigo. Sería bien caro. Lo diría a cuervo contigo, pero como lo hemos hablado con la gerencia de Plaza, las Américas, yo creo que la vacunación es responsabilidad de todos. Si todos nos envolvemos en cómo aseguramos que tenemos acceso a la gente. Cómo los patronos y cómo los comercios se envuelven en la vacunación de sus empleados para poder llegar a estas pequeñas burbujas. Qué pequeña burbuja. Y cuando vamos aumentando, hemos hablado en el pasado de crear este muralla, que vayamos creyendo esa defensa que tenemos con otras vacunas. Así que así lo podemos lograr. Lo hemos logrado con el sarampiola, lo hemos logrado con las paperas, y con otro montón de enfermedades gracias a la vacunación. Y entonces con COVID es la que nos toca trabajar. ¿Qué público ustedes esperan aquí? Liz Cardona nos decía que ella esperaba más público joven por encima de los 18 que niños. ¿Qué ustedes esperan? Yo te diría que el tráfico que entendemos que va a llegar aquí, que es el promedio del personal que viene a plaza, son jóvenes de veintitantos años hasta adultos de 30, 28, 30, 35 años, que todavía sigue siendo un grupo, que todavía nos falta caminar un poquito para llegar a la vacunación que necesitamos con ellos. ¿Y usted ven mejores expectativas que la última vez que la entrevisté de que ese grupo vaya cediendo en las actitudes de algunos de no vacunarse? Tiene que haber una combinación de educación, tiene que haber una comunicación, una combinación de buscar incentivos, de cómo los vamos a vacunar. Y cuando hablo de incentivos no hablo de dinero, pero ¿qué los mueve? ¿Qué los mueve para que tomen esa decisión y que entiendan que tienen que ir a la salud colectiva, a lo que es la inmunidad de rebaño que estamos buscando y que ellos sean parte de esa solución? Gracias, Lili. Gracias a ti, Benji. Gracias siempre a las revistas de salud pública por darnos la oportunidad de llegar a la comunidad. Lili Rodríguez, del Grupo Voces, para la revista de medicina y salud pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Para la revista de medicina y salud pública, la doctora Iris Cardona, directora estatal del programa de vacunación de COVID en Puerto Rico. Qué bueno verla. Saludos. No solo verla en internet, sino verla presencialmente. ¿Cómo vamos en el programa de vacunación? Se está inaugurando un proyecto de vacunación en Plaza Las Américas. Sí. Yo jamás pensé que iban a llegar a este nivel, pero llegaron. No es nuevo. Lo hemos hecho en el pasado con influenza. No obstante, seguimos avanzando en el proceso. Hemos avanzado con las poblaciones más vulnerables, la llamada fase prioritaria de personas mayores de edad, personas con condiciones médicas, trabajadores esenciales, y ahora estamos en la población general. Hemos dispuesto a que la vacuna esté accesible. En múltiples puntos tenemos sobre 600 proveedores dando el servicio, unos con mayor capacidad, otros más pequeños, pero en múltiples puntos en Puerto Rico. Una de las estrategias que miramos es llegar a donde la gente va, a donde la gente quisiera ir. Y esa es la idea de este centro en Plaza Las Américas. Por un tiempo vamos a estar aquí ofreciendo el servicio para las personas que, indefinido por el momento, van a ser unos cuantos meses, de acuerdo a cómo avance. No obstante, no es el único centro, estamos en oficinas médicas, estamos en centros de salud, estamos en hospitales, estamos en farmacias, y estamos también haciendo actividades dirigidas en diferentes comunidades también. El secretario explicaba que es un poco complicado traer Pfizer acá. Sí. Y que va a depender de la demanda de jóvenes. Pero no puede razonablemente pensar que los jóvenes van a preferir plazas. Yo pensaría que los jóvenes más grandecitos van a preferir plazas que los más pequeños, los de 12, 13 años, quizás sus padres prefieran el entorno médico porque tienen mayor oportunidad. No obstante, va a estar disponible. Y estamos aunando esfuerzos de diferentes sectores, la comunidad médica, los sectores de enfermería, las organizaciones de base comunitaria, las instituciones conocidas como los hospitales y los centros de salud de Puerto Rico, y todo el mundo está, las universidades también. Tenemos centros. ¿Las escuelas están vacunando? ¿O van a vacunar en algún momento? Sí, sí. Tenemos varias estrategias con ellos. Hay una alianza con el Departamento de Educación y hay también alianzas con proveedores y colegios o escuelas privadas. ¿Hay iglesias vacunando? Hay iglesias vacunando. Tenemos colaboración de nuestros proveedores con iglesias en las comunidades. Se trata de llevar el servicio. Ya hemos hecho un ejercicio grandísimo de capturar la población más vulnerable. No obstante, conocemos que hay los llamados bolsillos, donde debemos ir a buscar a los pacientes y de esto se trata este ejercicio. ¿Este es un bolsillo? ¿Este es un bolsillo grande? Este es un bolsillo grande para la zona metropolitana. Sí. Doctora, ¿en dónde estamos ahora mismo en la vacunación? ¿Qué nivel del país está vacunando? Una tercera parte de la población que vemos vacunar ya ha sido vacunada con la serie completa. Hablamos de cerca de un 34-35% al día de hoy. Poco más del 40%, cerca del 45% hemos alcanzado a esa población, según los números de nuestro registro, con al menos esa primera dosis. No obstante, dentro de esa contabilidad nos faltan todavía los números de los programas paralelos federales, como el programa de farmacias, la administración de veteranos. Entendemos que este número debe estar por encima del 50%. ¿Hay un 30 o un 40% de gente que no se quiere vacunar? No, no. Lo que ocurre es que todo ha sido por fases y por etapas. Yo te diría... No, te pregunto, porque es que he escuchado gente que dice no, es que hay un 40% de la gente, un 30% que no va a vacunar. Cuando hablábamos en noviembre, la mitad de la gente había dicho que se quería vacunar. Cuando fuimos impactando ciertas poblaciones, llegamos a tener que el 90% de los trabajadores esenciales dijo quererse vacunar y en efecto se han vacunado. Los maestros casi el 100%, todo el personal de educación. Corrección como un 70% se logró ser vacunado. Esto depende de la población. En términos generales, esto es un camino que hay que andar, que no se hace de un día para otro, que en la medida que la gente vea que más personas se vacunan, desarrollan confianza. Desarrollan entusiasmo y a nosotros nos toca garantizar el acceso y eso es lo que estamos haciendo. ¿Pero tenemos asegurado que va a haber una inmunidad de rebaño o no? Estamos caminando con ese propósito y la expectativa es que sí. Para agosto. Finales del verano. Finales del verano. Gracias, doctora. Iris Cardona, la directora del programa de vacunación del COVID en Puerto Rico. Hola amigos, soy Bruni Torres para la revista Medicina y Salud Pública y nos encontramos acompañados ahora de Cari Pierre-Louis y la directora de la oficina del gobernador. Apenas hace un rato terminó la inauguración de lo que se ha convertido en el primer centro de vacunación recurrente, en donde la población en general podrá venir al centro comercial Plaza de las Américas en Atorrey, de todas las edades a partir de los 12 años para recibir las vacunas. Pero me gustaría saber cómo desde la oficina del gobernador todos estos esfuerzos que se tienen que haber estado trabajando y se han estado trabajando desde el año pasado para tratar de llevar ese mensaje de concienciación a la población de la importancia, la credibilidad y la confianza a las vacunas. Cari, ¿cómo podrías decirnos cuán difícil se va poniendo a medida que va pasando el tiempo? Queda menos población, pero queda la población más complicada para poder convencer. Sí, bueno, definitivamente, o sea, desde que nosotros llegamos en un estado todo va cambiando, de día a día cambia, porque es como tú dices, las poblaciones van variadas. Ahora mismo la gente joven pues tienen tanto acceso a tanta información, alguna correcta y otra que no. Es importante que entiendan que aunque sus papás y sus abuelos se vacunaron, no quiere decir ni que ellos no están en riesgo ni ponen en riesgo también a sus seres queridos. Así que nosotros estamos pues trabajando con el Departamento de Salud porque ellos son los que tienen esta encomienda con organizaciones como VOCE y otras organizaciones y otras compañías también. El cómo vamos a traer a esa gente joven a que vengan a vacunarse. Es bien importante ahora aquí en plaza que se ha establecido este centro pues el horario son bien amplios, va a estar a las 9 de la noche, no tienen que hacer cita. Así que lo que queremos es que los papás los traigan, sus amigos se hablen, porque yo tengo hijos que están más o menos en esas edades y yo me paso preguntando, ¿ya todos están vacunados? Y ellos mismos se motivan porque saben que esto es algo que hay que hacerlo para poder ya tratar de neutralizar este virus. Así que nada, estamos todos los días trabajando fuertemente, esto es una prioridad del gobernador, en que todo el mundo se vacune, que las escuelas se puedan abrir, que los comercios se puedan abrir, que todos los establecimientos, todos los negocios puedan volver a la normalidad y para eso necesitamos que todo el mundo se vacune. Obviamente las oficinas médicas, los centros que ya conocemos como en farmacias y todo también siguen disponibles, pero este tipo de población puede hacer varias gestiones, ¿verdad? Papá y mamá con sus hijos para llevarlos a vacunar a un centro comercial en donde es un atractivo adicional de hacer varias diligencias, ¿verdad? Y poderlos convencer y hasta hacer un regalito de ver una película o algo. Hay que haber ahí una negociación. Sí, exactamente. Cari, han habido repuntes, sin embargo, se informa en la conferencia de prensa que definitivamente la vacunación ha rendido frutos porque las hospitalizaciones, al igual que los fallecimientos, han disminuido dramáticamente. Sí, han disminuido, lo que vimos fue, lo vimos, lo vimos que iba a pasar, o sea, en Semana Santa pues la gente como que perdió como, ¿verdad? Un poco el control y los protocolos se dejaron de llevar a cabo y eso va a traer repuntes y eso va a traer que mucha gente más se contagie. O sea, que por eso es que es bien importante, aunque estés vacunado, pues que usen la mascarilla, que estés a distancia, que te laven las manos, porque esto es algo que pues hay que seguir manteniendo todos estos protocolos hasta que podamos ver de verdad que la mayoría de la población esté vacunada. La nueva orden ejecutiva también permite nuevamente la reapertura de las escuelas para continuar las clases, ¿verdad? También por ahí próximamente habría la posibilidad de campamentos de verano, pues no sabemos, ¿verdad? Sí, pero si se pueden abrir las escuelas, posiblemente habría alguna forma de establecer algún protocolo para campamentos de verano. Sí, yo creo que eso es parte de, igual que ahora mismo pues las escuelas están terminando, pero ha habido muchos rezagos, ahora estos meses de verano son bien importantes para hacer este análisis de en dónde los estudiantes se han rezagado para que entonces puedan reforzar y una vez lleguen en agosto, hayan lo más posible, estén como al día, lo más posible para que puedan entonces seguir los estudios regularmente, pero sí, que abran las escuelas es muy importante, es algo que todo el mundo necesita, los niños necesitan, así sea que sea mitad virtual, mitad presencial, pero es bien importante que estén abiertos. La llamada inmunidad de rebaño, Caribe, ¿cómo la ves? O sea, estamos cerca, estamos, todavía nos falta, o sea, ¿qué puestos adicionales? Bueno, yo ahí me dejo llevar por los expertos. Exacto. Yo me dejo llevar por los expertos, ellos entienden que ya para agosto, septiembre deberíamos estar cerca de eso, así que nada, seguimos ahí fuertemente para que todo el mundo se vacune y sobre todo la gente joven que vengan y vengan como aquí en plaza o en otros sitios que tengan acceso, que también vayan y se vacunen. Y esa disponibilidad aquí en plaza es de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado y desde su apertura los domingos hasta las 7 de la noche, así que la familia completa puede venir para el Centro Comercial Plaza de las Américas, primer nivel, casi a la entrada, al lado de Sears. Así que para la revista médica Salud Pública, esta ha sido Bruni Torres. Gracias, Caribe. Soy Bruni Torres y continuamos con la revista Medicina y Salud Pública y en este momento me encuentro, continúo en Plaza de las Américas, en momentos en que ya se inauguró lo que es el primer centro de vacunación en un centro comercial aquí en Plaza de las Américas en Atorrey para ser accesible aún más a la población que todavía lo está pensando, que todavía no ha tenido oportunidad, no tienen que hacer cita, pero pueden darse la vuelta por Plaza de las Américas de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado y hasta las 7 de la noche de los domingos. En este momento me acompaña Paola Febres, ella es enfermera generalista de profesión jovencita y tiene la tarea de precisamente ser la supervisora general de esta clínica de vacunaciones aquí en Plaza de las Américas. Paola, ¿cómo ha sido ese reto? Hoy comenzó, hoy se anunció. ¿Cómo va a ser la experiencia de los clientes de Plaza de las Américas que no se han vacunado al venir a este centro? Para todos los pacientes y la comunidad, estamos todos abiertos, el proceso son cinco secciones, tenemos disponible walk-ins, tenemos disponible también por citas previas, pasas por la sesión de registro, luego pasas a la área de enfermería, luego observación de los 15 minutitos y se pueden ir. Ese es más o menos el proceso de toda la clínica. Ha sido una experiencia gratificante para mí en lo personal porque tengo nada más 23 añitos y tengo la experiencia de ser coordinadora y supervisora de esta clínica. Ha sido gratificante para mi desarrollo personal y académico y profesional. Tú eres joven. La población joven es la que precisamente ahora estamos pensando cómo entusiasmarlos para ir a vacunar. ¿Cuál es tu recomendación para esa población? Mire, la recomendación de la población es que realmente lean artículos científicos, no se dejen llevar con los comentarios que están en las redes sociales. Muchas veces tenemos miedo de vacunarnos por comentarios, de malintencionados, desinformación. Es correcto, que se orienten, que se eduquen, que consulten con doctores, que consulten con médicos, que consulten con profesionales de la salud para que entonces tengan esa información correcta y esa educación sea precisa y puedan entonces tomar la decisión de vacunarse. Yo realmente me he vacunado, no he tenido ningún efecto adverso, mi equipo completo se ha vacunado y hemos estado aquí. No hemos tenido, como dicen por ahí, nos vamos a convertir en zombies o cositas así, sino que es una cosa que ha creado los científicos para el bien de la sociedad. Por último, Paola, ¿cómo ha transcurrido el primer día? Obviamente sabemos que hace apenas unos minutos, comenzaron por la mañana, pero hace apenas unos minutos a través de los medios de comunicación es que estamos dando a conocer la inauguración de este centro. ¿Cómo ha sido la experiencia durante el día de hoy y cuál es la expectativa por los próximos días? En el día de hoy, para ser el primer día, no hemos tenido muchos flujos. Han pesado aproximadamente de 80 a 100 personas. En diario esperamos más, por al menos de 200 a 500 personas diarias. Y ha sido, ya había esperado que no tuviéramos tanto flujo, pero gracias a Dios hemos tenido pacientes que han venido sin citas, que han pasado por la clínica y nos dicen que están abiertos y si no, le hemos podido vacunar. Vamos a enfatizar nuevamente los días disponibles ya desde a partir de mañana. Hoy están aquí hasta las 9 de la noche, pero va a ser de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado y los domingos hasta las 7 de la noche. Desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Así que vamos a animar a toda esa población, a papá y mamá, hacerle caso para que esos jóvenes que aún no han recibido la protección de este mortal virus, pues se den la vueltita por Plaza de las Américas en un ambiente un poquito más placentero, una experiencia que toda la familia pueda disfrutar y se mantengan seguros. Yo soy Bruni Torres para la revista Medicina y Salud Pública. Gracias, Paola, por haber estado con nosotros. Continuamos. Oye, viste que tenemos aquí la revista de pacientes. Los jóvenes se vacunan. Eso es así. Y esta revista, ¿dónde la puede conseguir? Pues aquí, en el Centro Comercial de Plaza de las Américas, en lo que se ha convertido en el primer centro de vacunación. Centro Comercial de Plaza de las Américas. Y usted puede venir y conseguir la revista y a la misma vez vacunarse de nueve de la mañana a nueve de la noche, de lunes a sábado y los domingos hasta las siete de la noche. Ella es Bruni Torres, desde Plaza de las Américas. Mi nombre es Luis Penchi. Estamos bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza y hemos estado bajo la dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero. Mi nombre es Luis Penchi. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. ¡Gracias!